Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos hemos quedado en el sitio de mano estoy, habíamos generado el código, habíamos hecho toda la construcción del video, y habíamos visto que era cómo se configuraron el club, cómo se configuraron los fines, cómo se quedaron laveres y demás, y en mano estoy, pero me fui diciendo, no sé si alguno de ustedes ya armó un proyecto, generó código y lo vio, se terminó, bueno, un paquitón fundamental, que es el código que hagan siempre, siempre, siempre que esté adentro de los códigos y esos códigos. Una vez generan el código, y al generar otro código, y solo archivó, no hay contrasetas. Digamos, o sea, y si tienen necesidad, o que están retos tranquilos, jodiendo el proyecto, pero no sé cuántos, y tiquitini, también en el programa, las pruebas funcionan, se olvidaron la izquierda, y ahorraron todo el desarrollo de la que se está ahí, suprimido. Así que, bueno, vamos a empezar, voy a buscar la plaquita. ¿Todos tienen la placa? Tienes que echarles un resumen, pero tengan que poner la que es un asunto, que tenemos comunicación urbana, que es un pulsador, que es con el 1-4, ángulo B2, y un L que es importante, el L2, lo que es uno de los fuertes del cliente. Después tiene una necesidad roja, y ahí lo que indica es la alimentación, y tiene, bueno, los vitales de comunicación que... Sí, es la mejor que nos está ahí. Nosotros, yo les prometí que vamos a hacer el Hola al Mundo del Mundo de los Micros, y el Hola al Mundo del Mundo de los Micros es, ahora vamos a poder leer con frecuencia terminada. Así que, vamos a hacer, vamos a arrancar haciendo para todavía este famoso LED verde, que yo les mostré, que se llamaba LED 2, a ver si abre el computador. A ver, si ustedes miran su estilo, van a ver que abajo del botón de hacer, hay un jumper, ¿sí? van a poner un jumper. Abajo del jumper, si quieren mirar nomás abajo, hay un jumper que está en el 1.4, abajo del 1.4, o sea, ustedes tienen que apagar. Este, el motor del antivirus que conecta en la unidad. Bueno, vamos a comenzar. Fundamental, los pregunto ustedes, quiero que ustedes me den. ¿Qué tengo que hacer? Para aprender el diario. ¿Qué es lo que quiero decir? Me den. 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 Lojudico acá, lo doy, doble click al, IOC, Está, la chico IOC, que es la input, Que es la interactividad, que es el primero, y la gente, tienen la interfaz gráfica de hardware configurador de deleted. Por defecto. No algunas preguntas de a mí que me pregunto, si quería abrir la interfaz del configurador, pero probable hay que por defecto me la muestre. Fíjense que acá arriba el ID de muestras perspectivas, me aparece seleccionada el configurador gráfico. Bueno, LED, LED, ¿dónde está el LED? Lo tenemos configurado porque usamos el seleccionador de placa. Recuerden eso de la clase pasada, como usamos el seleccionador de placa, ya tenemos algunas de las cosas configuradas. Entonces, LED2, LED verde, aparece ahí abajo, un poquito de zoom, no me acuerdo, eso ahí dice LED2, LED2, el que vamos a controlar, nos fijamos que esté como salida. Está como salida, sí, aparece uno de los jefes que giró, ¿sí? Así que bueno, PIN configurado como salida, sí. ¿Qué sigue? Vamos a seguir. Bien, pero ya tenemos la configuración de PIN. ¿Cómo está lo comentado yo? Obviamente, o sea, la gente puede ser lo que puede ser. Bien. Entonces, ¿en qué estado, digamos, para qué estado está lo comentado? Por el momento, digamos, como lo solo y únicamente lo queremos hacer para diario, que hay un gran amigo y lo estamos completamente, así que, por el momento, pero está bien, es más, 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 es más. Este, por el momento, pero, por el momento, esto, no tengo, no tengo, no tengo. Es menos de perder tiempo, quemo, 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 quemo. El controlador, un cepillo o un imbalizador. Bien. Sí. Por ese momento, ¿sí? Me voy al menú Me dice el menú del configurador gráfico Me voy a Sys Y fíjense que acá me aparece un time-based source ¿Se acuerdan que el time-based source Nada hace tiempo? ¿Para qué está pidiendo un configurador gráfico Una base de tiempo? ¿Se acuerdan que hay una de las cosas La HAL nos va a dar una utilidad De temporización Que, por ejemplo, lo que dice Juan Esta utilidad de temporización la usamos de acá A 3-4 clases Y nunca está más ¿Por qué? Porque es una técnica de temporización Que lo único que hace es quemar ciclos de ACPU Es decir, la ACPU no hace nada Durante ese tiempo Nada Y no puede hacer nada Está trabada en la pendeja Vamos a ver que está en un way 1 Mientras está contando el tiempo Está dentro de un way 1 Entonces Queda dentro Así que bueno Justamente por eso Porque es una técnica, digamos, bloqueada Bloqueamos Bloqueamos todo el procesador Nomás porque queremos esperar Un determinado tiempo Pero bueno Como bien dijeron Vamos a ir Voy a darle otra vez a generar código Al engranar ejercicio que está arriba Me pide cambiar perspectiva Le digo que sí Y bueno Acá viene La parte de Encenderlo Esperar un momento Y apagar Fíjense Yo voy a entrar Adentro de El way 1 ¿Sí? Porque Ahí lo queremos Para repetir Más en el mes Para reír el led ¿Qué funciona? Digamos Necesitaría una función Que me ponga Que cambie el estado De la rapita Porque le venía en el modo Como el set En 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 el set Este Me estamos Haciendo Un momento Fundamental Su amigo Control espacio O el que quiere ir Desde el clipseg O Control click Si al control click Entran Entran las definiciones De funciones Y demás Control espacio Activan En el auto Completar ¿Sí? Vamos Lo que vamos a usar Va a ser El handle ¿Sí? En el tema Todo lo que Ustedes vieron En el tipo 2 Que se hace Y por ejemplo Un tema tipo Pincent y Pinclilla Son Halt O justamente Los atraños Ustedes ya hacen Una función Que toca Los ms.pn.gov Para aprender Y acabar El fin ¿Sí? Entonces Después lo único Que hacen Es llama Esta función Como El fin Y Lo que tenés Escribir En el código De aplicación El fin El fin Lo que hay Cambiar El estado Lo que hay De poner Ya está Listo ¿Sabes? Que esa función Adentro operará Como citándolo Lo que aquí Llamará a la NASA Para que Venga uno A tocar El botón Pero Cambie El estado De lo que No importa Que cambie El estado De aquí ¿Sí? Este Así que bueno Acá Las funciones Siempre van a arrancar Con todas las funciones De la HAL Todas Todas van a arrancar Con la palabra HAL ¿Sí? Este Hay varias Va No sé Perdón Me voy a Me voy a Retractar No voy a decir Todas Voy a decir La mayoría Porque no estoy 100% seguro Pero para el momento Lo que vamos a usar Sirve ¿Sí? Bueno HAL Fíjense Si yo recién Acabo de tocar Control Espacio Para ver las sugerencias Que me da el IDE De funciones Que arrancan con HAL Fíjense Que hay una cantidad De funciones Terrible ¿Sí? Hay un montón Hay un montón De funciones Me fui Me fui Del Del scroll Bueno HAL ¿Qué periférico Tampoco usado? ¿El micro Tampoco ¿El micro Tampoco? Sí Estoy en agua ¿Cuál Tampoco 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 Entonces, ¿cómo va a ser la función? Cal-GPIO. Cal-GPIO. Bueno, que ahí fíjense que en la lista de funciones antes, que tiene una pequeña barriga de gas, nos queda uno. ¿Ocho? Ocho, nueve. Ocho funciones de GPIO. Se las leo. Ahí no se ve nada. Tenemos. Cal-GPIO de init. Cal-GPIO ext callback. Cal-GPIO ext irq handler. Cal-GPIO init. Hal-GPIO lock pin. Hal-GPIO read pin. Hal-GPIO toggle pin. O Hal-GPIO write pin. De todo eso. Init. Bien. Tenemos que iniciar. ¿Qué es lo que hay en esto? ¿Qué es lo que hay en esto? ¿Sí? Fíjense que el Hal-Init. Está el Hal-Init. Y. Si yo mal no estoy. Dentro de este Hal-Init se reinician todos los periféricos. Cal-GPIO init. No es necesario. ¿Sí? Así que. Está bien. Está bien lo que estamos planteando. Tenemos que iniciar el periférico. Generalmente. Cuando me pudieron un periférico. Si ustedes. Fíjense que. La Hal-GPIO se controló por defecto. La función Hal-Init. Yo no la escribo. Me la trajo por defecto. Y voy a generar el coido. Está bien por defecto. Generalmente. Ese es el caso con los periféricos. Cuando te activas en un periférico. En el computador eléctrico. La función de la identificación. Ya la tienen. Ya tienen. Quieren analizar. Y cuadar a hacer. Ya tienen. I2-6. Y ya se la llama. Solo que generan código. ¿Sí? Así que bueno. Te la fundé a la media privada. Que se me fueron ahora. Hay un par que trabajan con interrupciones. Por el momento no nos interesan. Y tenemos. ReadPin. TogglePin. Y ReadPin. ¿Qué pasa? Nosotros debemos para fallar. Toggle. Cambio de estado. TogglePin. TogglePin. Es una facilidad. Es una calma. Y dices. Ah. Vos querés cambiarle el estado de PIN. Nosotros lo queremos. Cambiarle el estado de PIN. TogglePin. Te llamamos a todo el PIN. Usted es lo que nosotros queremos. Venimos acá. Todo el PIN. Le damos enter. Tiki. Autocompletar la función. Bueno. Muy importante. ¿Qué tenemos que especificar? ¿Cómo queremos cambiar el PIN? ¿Cómo queremos cambiar el estado de PIN? En un juego llamaban al PIN SET. ¿Y qué le pasaba? ¿Qué al trámite? No tenía trámite. ¿Qué? ¿Qué alas o uno? Le seteaba con uno. Le seteaba con el estado de PIN. Estamos al bordo. 10 puntos. Yo te pregunto. Esta función. Vos escribías el estado de PIN. Como acá. El estado de PIN. No. El estado de PIN. Lo que hace es. Se fija en el estado de PIN. Y lo cambia. O sea. Te da el opuesto. Siempre te da el opuesto. Bueno. Si está en el estado de PIN. Si está en el estado de PIN. ¿Qué más? ¿Qué PIN quiere cambiar? ¿Te cuentes? ¿Qué PIN quiere cambiar? Entonces. ¿Recuerdan cómo se especificaban los PIN en el micro? Generalmente. Estos PIN se agrupan. En un poquito grado. Es decir. Un puerto. Que medio. Los puertos. Generalmente. Se nombran. El puerto del 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 puerto. Y. Después tenemos un número de PIN dentro de ese puerto. Ustedes se fijan, el pin del led Es PA5 Cuarto A Pin 5 Bueno ¿Vean que sería eso? Ustedes le agregan un label Pin, como teníamos nosotros Led 2 Le agregan un label Una etiqueta, cualquiera sea Pónganle Pepe Si quieren ponerle Pepe El famoso, el místico Pepe Que siempre se usa en los ejemplos de programación Le agregamos Le ponemos un label de Pepe Yo me vengo a main.h ¿Cómo hice para ir a main.h? Estoy en main.c Me vengo a la parte de Inclus Control click Y fíjense que me lo resalta como un hipervínculo Por ahí no se ve Pero me lo Créanme que lo resalta como un hipervínculo O hacen control click Acceden, si el archivo está Lo acceden, lo abren, lo levantan para verlo Fíjense que acá Tenemos toda una serie de defines Son un cuadradito De defines Oh, qué sorpresa Todos estos defines Son de configuraciones Las configuraciones que nosotros hicimos Dentro de ellas Nos agrega los defines de los labels Que le pusimos a los pins A los pins Digamos Para referirnos Para referirnos a PA5 El IDE automáticamente Le puso el label LD2 Fíjense que Van a ver dos defines Que es LD2 GPIO Port GPIOA LD2 Pin GPIO Pin 5 Digamos No le mentí ¿Es el pin A5? Es el pin A5 Lo que nos provee el IDE es eso Nos abstrae Digamos De tener que ir Puerto Pin Puerto Pin Le ponemos un nombre Y ya sabemos que es Nombre Pin Y nombre GPIO Port Y ya sabemos que ahí tenemos El puerto Y el pin El pin al que le pusimos ese nombre Que tiene esa label Digamos Si yo fuera y le cambiara el label Por el momento Ahora lo vamos a hacer sin cambiarlo Después lo vamos a cambiar Este Ejecuta la manera Bueno Siendo que tenemos el pin Y el puerto Fíjense que Acá la Si vos lo modificas ahí Lo que tiene que Capaz Es porque si vos te vas a la Las libres que tenía Improcesados Es un problema Debo indicar El terrorismo Por supuesto No está en una región Que dice User for User for Es una región Entonces Vos va Le cambia el label Le cambia el label Mal Le cambia Le volviste a cambiar el label En el computador gráfico Pum Seguro Seguro ¿De acuerdo? Es así Justamente No está en las zonas De mitad Para que Dentro del Web.h Tenemos también Zonas de mitad De mitad Para audio Usuario Claramente Están indicadas Así que bueno Bueno La función Estamos de acuerdo Que recibe Puerto IP ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? Ahí vimos Cómo Con esta La función Porque Lo que me Puse también Es que Viste La Pal Que Perió No 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 Mucha De esas Cosas Deben Están Para Porque Esto Es Generalmente Es Un Poder Estar Cargando Lo que Lo que Te De hecho Pero Lo que Te ¿Sí? 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 No sé, le meten una doble capa de Proxy, se ve que si le ponen esto, como si lo que se va a hacer es una parte. ¿Todo nos vamos a configurar el Proxy? Ah, eh, con el... Con lo que llena el Go, te va a tener que conectar, o le das que sí, y en uno que te abre una configuración de redes, digamos. ¿Cuándo es con el auto generador de código? Sí, ahí te va a decir que hay unas cosas. Eh, en verdad. ¿Es un click-line? Sí, acá el menu-line. ¿Verdad? A ver, es el modo de... En este año, bueno. ¿Verdad? 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 Control espacio, GPIO port. Y, lo mismo acá, LD2, guión bajo, ping. Y ahí tengo la función que supuestamente me está tomando el... ¿Qué pasa? ¿No me está tomando el... ¿O qué más parte? ¿Para no ganar la oportunidad? ¿Qué más parte? ¿Era el tiempo? ¿Espera? 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 ¿Espera que el punto de esto, el dede se va a volviar? ¿Tanto más que el tipo pueda volver a ejecutar como feina, o efer, o eun? ¿Esto? ¿Cómo se les ocurre que puede ser la función? ¿Para esperar un tiempo? ¿Espera que yo te sabía que fabricaste un link, o algo así? Arranquemos con... Jalmio Majo. Esa pregunta. ¿Ya hablamos con la jugueta con el link? Uy. El link... ¿Cómo está? Pero... Díganlo. Si. 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 Windows. Ah. Ya tengo el zoom de... Dale. Windows. Editor. Zoom in. Si. Si. Está viendo de hacer algo con control más, pero no me dejo. Ahí se ve un poquito mejor. Ni siquiera, ¿no? Es el... Si. Si. Ah, no es el más del... Ahí está. Ahora sí se ve, más o menos. Bueno. Gao. Shpiau del pi. Fíjense que ahí... Aparece... Aparece todo el , la definición de la función de toda la ayuda. Le puse el mouse arriba. Tienen... qué significa... gpio x. Y... Qué significa gpio pin. Unimos. Ya estamos. Ya tenemos. Heal Umbajo... de espacio. de... De... Delay. ¿En qué se imaginan que está el delay? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Divas? ¿Años? Sí, que lo voy a hacer. ¿Mil y segundo? ¿Por qué está en mil y segundo? Sí, está en un controlado para que el delay fuente en un segundo. Pero se puede considerar en el controlado gráfico quien compró el. O sea, si ustedes quieren un delay para que pongan delay uno, y sea un minuto, por el momento vamos a poner... ¿Un segundo? ¿Mil? Ponemos mil. Bueno, sin más preámbulos, ya terminamos el parpadeador. Fíjense, dos líneas de código. Una locura. Piensen cuánto tiempo ustedes tenían que estar para entrar. Hacer la punta en el delay. Hacer los registros. Si lo tuviesen que estar tocando registros. O sea, lo que yo quiero demostrar es... Fíjense, es el mismo que lo resuelve. El que no va a tener que estar... El fabricante... El fabricante manda a D, y nosotros, esta vez está a punto. Bueno, salió... Oye, sí. Si no, se ve que... Y el parábolo, ¿Dónde está? En fin. El registro de la municipio de A.O. ¿Dónde está mi controlador de la actividad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos líneas. Bueno Subimos el código de la placa, ¿les parece? Ustedes, ¿cómo vienen con las descargas? ¿No? ¿No se da un paro? Bueno, no importa Entonces lo muestro yo acá Ah, bueno El rival A la placa Le podemos subir el código de dos tiros Digamos Tenemos el primer tiro que es raro Que es a la izquierda Y al lado A la izquierda es como Una partida de talón ¿Ahí está San Antonio? Dibar Tuvió el código como Dibar Tuvió el código como Dibar ¿Qué es lo que hace? Sube el código Y nos deja Nos trae la interfaz del Dibar Para ver qué está pasando Nosotros no lo crees O inscripción O inscripción O inscripción Y nada más Nos trae Todo el Dibar El run Solo Nomás lo único que hace Levanta La placa Sube el código Y listo No te muestro más Así que vamos a ejecutarlo Como nosotros lo queremos Que es Modo Dibar ¿Sí? Así les muestro también La interfaz de Dibar Ahí se tiene el build Y acá me sale La interfaz Para configurar El Dibar ¿Sí? Realmente La configuración Por defecto de esto Está genial Es decir Tan solo le damos ok Pregunta Bueno Acá ¿Sí? El Dibar Siempre El Dibar Con defecto Se puede confirmar Se habla Con de los índices Dibar Para activarlo Pero por defecto Siempre Es un reino Y pecado Y el reino No es un reino Y yo hago un clic Y subo doble clic De este lado A la izquierda Voy a entrar Para que sea Fíjense que ahí No se va a ver Igual Yo le doble clic Espérate Vamos a darle doble clic A la introducción de arriba ¿Ven que se agrega Como un rondelito? Uy Acá ¿Ven que se agrega Como un rondelito? Donde estoy Apuntando Con el mouse Ese rondelito Con el clic Es A ver Es un punto Un punto Real ¿Ven que se agrega? Por defecto Habría un break Y en el chat No lo ven O sea No es que ustedes Pusionen un break En el link Él Por defecto Lo hizo Que es como Para decir Che mirá Se subió el código Todo bien Una confirmación ¿Arrancamos o no arrancamos? Arranco o no arranca Siempre arranca Con buquía fecha Eh Eh Publicidad de fecha Aparte Eh No 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 Nada de esto Eh Tenemos una interfaz Nosotros estamos llevando el código ¿Qué querés saber? Primero O sea Lo que O sea Y ver Como están Acá El botón de Inicio Para Play Para O sea El botón de Stop Para O sea La línea De Ahora De El botón Que es Y La línea De Ivar Generalmente Se incluye A facilidad Del Del Depurante Un botón Que es Stop And Listar Que En el caso De Buenas Acaciones De Ivar Vuelve Lo que Pero De Luego Y Ahora Nosotros Podemos Modificar El código No Tenemos Poder La C Y Ahora Está C 5 Y A Baja Y Baja Y Acá Lo que Es Lo que Termin Es 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 El Conecto Que Está A La De A La Mierda El Conecto De Play Vamos De Play Y Y And La De Play Y También De 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 no lo sacan y ya todo botón de play botón de pausa botón de stop botón de terminada en relaunch y por último ¿qué pasa? el breakpoint no entrena antes o sea cuando estamos en la computadora de salida le llega un necesito de profesor y nos acabamos y nosotros podemos elegir cómo queremos avanzar digamos seguir te permito adelantar la instrucción o sea pasar la siguiente a ver qué pasa el breakpoint ejecuta pasar la siguiente y el breakpoint así como viene también útil yo voy a estar en la función sobre todo pero mi función no está en la función no está sobre todo entonces lo que hago es cuando llegamos a la función poder instalar la función y el paso paso salió que es step into y step out step into una forma de hacer esto es tenemos una función que trabajamos nosotros tenemos una función incluso que ponen la función en la hand a ver a ver a ver a ver a ver a ver este le va a acceder a digamos te lleva a donde está adentro de la función vamos a hacer vamos a poner un breakpoint en tal chip todo el pin le damos play ahí frenó en el breakpoint ¿me creen? estamos ahí en el breakpoint fíjense a esta función yo le puedo dar step into step into está step into que es para entrar a funciones a comparaciones y demás step over que es step over pasito arriba ejecutalo y seguir con otra cosa literal y step out que step out es cuando nosotros entramos a una función y ya sé que es una función a otra cosa step out nos lleva hasta el retorno de esta función vuelve al programa principal y para volver hasta después de que se terminó de ejecutar esa función entonces si yo le doy step into fíjense que me llevó a un cuadradito de texto fíjense en donde estamos ¿ven la función? ven que estamos adentro estamos adentro de la del HAL GPIO todo el pin este pinto nos fuimos adentro de la función como tengo como ustedes por ahí no tienen los archivos ahí esto pasa le dan este pinto aparece en la función de HAL GPIO todo el pin bueno sabemos confiamos en que funciona la HAL de STM todos confiamos en que funciona le damos step out y salimos fíjense que yo le doy step return pasé a la próxima línea yo entreé a esta línea que no se pide también con este pinto aparece la línea siguiente genial observan si yo lo mostro de acá por ahí no se ve hago unos comentarios ahí y lo último que tiene este pinto es para entrar a regular las opciones tiene step power que es para seguir siguiendo el paso y no quiere entrar en la situación de la patita del principio no quiere saber acá cuando yo le doy la patita y sigo acá prendí la patita y sigo no quiere entrar cuando prende la patita esa es la funcionalidad de este pinto el step power uno entra uno se atea y imagínense que ustedes se confundieron el mismo es como le decían los papi pero hay funciones de que el proyecto tenga 608 de los ustedes llegan hasta el final poner un pre para saber a dónde termina y lo que hacen es buscar la primera inscripción de retorno como le decían el IP y ahí para o sea que sirve como para decir bueno salgo de la puntera que te la forma que nos está contiendo ejecutar todas las opciones que menciona Felipe gracias a quien estamos podiendo hacer un debate sobre el bien que quedo ¿se acuerdan? tenemos tenemos afirma en el tarde el WD ojo ahí no se hable chicas por ahí ojo es WD o son fitas ese WD es el vitor que es propietario de la FIT si vamos con una arquitectura BIS que es una arquitectura como ustedes si lo saben no vamos con el WD FIT que es John B a John Ruluk ¿Cuál es el que estamos usando ahora? ¿Shitag o SWD? ¿SWD? ¿Tiene ventajas respecto a Shitag? Sí. Tiene las matitas, tiene algunas opciones necesarias de wire-out, que ahora las vamos a ver, pero tiene que estar en cuenta, y no aparta, digamos, de electricis, ya en SWD, y tienen cambios para distribuir algunas de ellas. Gracias. Así que bueno. Les muestro la plaquita. Observen el led verde que está al lado del rojo. Le voy a dar play y le voy a sacar el breakpoint, para que el código funcione sin limitaciones. ¿Está parpadeando más o menos a un segundo? ¿De verdad? Por lo menos parpadea, ¿sí? Si parpadea un segundo o no, bueno, ya hay que contarlo un controlómetro, pero parpadea a algo que se parece a un segundo, más o menos. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. y 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 vamos a configurar el blue button. Le dan clic izquierdo, se les abre el menucito, lo ponemos como input, GPIO input. Ahí lo desactivé porque ya estaba en input, pero ahora lo vuelvo a poner en input. Y fíjense que si le doy clic derecho le puedo asignarle un label. Vamos a asignarle un label. Y vamos a ponerle... btn-1. Muy creativo lo mío. btn-1. Sí. A ver, serio, sé. Te vas al team PC3. Le das clic, ya lo tenés un video de input. Se vuelve a volver a un video, se va a poner un list. Era el menucito y ahora lo apagaste. Y ahora le das clic derecho al pin. Le pones a la gente. Ahí también hubo otra forma. Vamos a ponerla en el list. Pero en qué, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Y si vos pensás en el list, podéis terminar en el list. Mi ley, pero vos sabés que si vos pensás en el list es como que es una dirección para... Lo que vos, ustedes, dentro del list, o el 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 list. Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Clic derecho, enter user label Le dejo el button 1 Y le pongo Descripción Fíjense que ahí puse Blue button entre corchetes ¿Sí? Esto que está entre corchetes En el inclu Va a salir nomás DTN y un bajo Todo está con BNN y un bajo 1 ¿Me ganamos código? ¿Qué pasó? ¿Y si todos me hicieron caso? Si suben el código así como está la placa ¿Qué es lo que suben el código así como está la placa? Que en ese red siga el portal Que no va a tener el portal Y ya no se me la es a botar Lo que hay digamos O de una En el código Suban el código En el recodio te pisa lo que tú vas a tener en el precio Si no estaba En la relación de user code B Y user code N Y está ahí adentro no pasa nada Y está ahí adentro no pasa nada Pero si no está ahí adentro Ya pasa para adentro Y pasa nada Y pasa nada Y pasa nada Y pasa nada Para eso fue la pregunta Fue insistente para que pasara eso Tenía el palito Literal Para eso estaba la pregunta Así que bueno Volvemos a lo que queremos hacer Que es con el botón No es necesario Trabajen el código de la placa de nuevo Ya está Ya me quedé contento Con que Con que se antoque Algún código no estaba En el user code N User code N Fíjense lo importante que es Bueno Viene la otra pregunta ahora ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer Intrapar con el botón? Acá tenemos el botón ¿Qué pasa cuando finalmente con botón Encontrarse mecánico? Es decir Tiene un capacitor que tiene un RC Que cuando ustedes aplican el botón Empieza a descargar el capacitor Cuando se descarga el botón Ya está Pero las oscilaciones mecánicas La frecuencia Fácil Digamos No las ves El capacitor Las liquida ¿Sí? Si van a la tallente Está la tallente De la núcleo Bajan a la tallente Está El circuito Digamos El portador Es decir ¿Cuántos podemos continuar con el botón? Genial Portemos una peluquad ¿Qué tenemos que hacer para ver un min? Ya tenemos el min Ya tenemos el min En un mod ¿Qué sigue? Digamos Vamos a hacer que Si el programa Prieto Se mantiene prendido Y si no suelo Se apaga Déjame ver qué pines Déjame ver qué pines Bien Nosotros asignamos un label Convenientemente De N y de bajo uno Para el que quieran De N y de bajo uno En el título de articular Para el que quieran Bueno Ya lo tenemos Ya sabemos qué pines Ya sabemos De N y de bajo uno Sabemos qué pines Contra el espacio Y hay que leer el pines Contra el espacio Y hay que leer el pines Bien Bien Contra el espacio Fácil Hal Y un bajo RIPPIN Ojo Hal Y un bajo SHIPPIO Y un bajo RIPPIN ¿Qué pines queremos leer? BTN Y un bajo uno Fíjense ¿Qué define me aparece acá? ¿Los dos define me aparece acá? Acá no se ve nada BTN Y un bajo uno Y un bajo SHIPPIO Lo que puse entre corchetes No aparece Es solo descriptivo Y es para que ustedes lo vean Para que tengan la referencia rápida Bueno Boton uno GPIO PORT Boton uno O esa Boton uno PIN Genial Con RIPPIN Tengo el estado del PIN ¿Qué quiero hacer? Preguntar si está en alto O en bajo Bien Vamos por eso Primero Sería útil Que le tengamos una variable ¿No? Para lograr el estado No tengo La verdad es que Dice que no va a ser A eso Como lograr En el régimen Para que se ponga En comparación En el sistema Igual a un Vamos a poner Una variable Se puede hacer Sí Se pone eso La variable La variable La usamos Porque quiero usar Una variable Hay una región El código Digamos Tiene Esos User Code Begin User Code End Están separados Como en distintos lugares Donde son Buenas prácticas De programación Poner las cosas Digamos Tienes un User Code Begin Include User Code End Include User Code Begin Define User Code End Define Como para que Vos Te orientes A colocar ahí A seguir ese orden Y a colocar ahí Las cosas ¿Ok? No que es Pb corta Private Variable User Code Begin Private Variable .8t Vamos a hablar Vamos a hablar De tipo entero Porque total Tampoco Tampoco importa Para el primer ejemplo Estado ¿Qué tipo de variable Estás? Tipo entero ¿Qué más? ¿Qué más? 23 O ¿No? 4000 Las Necesit Porque En el primer ejemplo De cuando No es Un Interesado Sí De tipo Y ¿Qué más? ¿Dónde está? En el Global ¿Global? La variable global es una variable global y la n. No. El código inicializa todas las variables globales. Hay una parte, hay una región que se llama BSS. Y el compilador lo primero que hace es... No, no, no. Todo lo que hace es. Todo lo que hace es, ¿no? Tiene cero. Las locales tienen cero. Las locales tienen cero. Las locales tienen cero. Las locales tienen cero. Esto lo hace el dios. Lo hace como un cilador. Como un cilador. Sí, chicos. Había un comentario. El bloque está produciendo esos acrónimos. Tenga en cuenta que si ustedes a una variable global le asignan un valor y la sacan del cilador SS. Si ustedes, por ejemplo, le alcanza a alguien variable con el nombre A, y no le asignan ningún valor en el cilador SS, yo voy a intentar cero. Aún no tengo que decir que si existe un valor en la definición, piensa variar que se va con algo del cilador. Está bueno. Está bueno, gracias. Claro. Acabo. Pero cómo. Si está en el cilador SS, está variable con un cero, rompe todo el código. Gracias Juan por el aporte. Bueno. Intestado. Hacemos HAL GPIO Estado igual HAL GPIO RIPIN. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? Comparamos Estado. IF. Estado. Igual igual a uno. ¿Sí? En el enigmático. En el enigmático de la M. Además de los colores. En el switch está conectado con el. En la información que tenemos. Veamos. De este. Vamos a hacer el diacuador. Otro citó. Y acá se ve, y acá, vamos a ver, esto es, digamos, vamos a dejar algo, ¿qué pasa? Bueno, entonces comenzamos todos que cuando apripe un botón, esto me va a dar cero, y cuando el sol y el último valen 1, ¿sí? ¿Alguien más para el colo? ¿Alguien más para el colo? Por favor. Entonces, si está el 1, no estamos apretando el botón, queremos que el LED aparezca apagado. HAL, Bios bajo, GPIO, CTRL, DRIPING. ¿Por qué usamos DRIPING y NOTABLE? Porque ahora queremos escribirle un valor que nosotros queremos. No queremos cambiar el estado. Entonces, LD2, y abajo, PING, y perdón, me voy a pasar 5 minutos de la hora, y vamos a ponerle cero. Queremos escribir un cero, queremos que se apague. ¿Sí? ELSE, queremos que esté prendido. Este de acá, y ese es uno. ¿Están todos de acuerdo con que esto debería, si lo tuvimos en la placa, cuando aportamos el botón, prender el LED, ¿sí? Mientras lo mantenemos apretado. Mientras lo soltamos, se debería apagar. Ah, bueno, pues lo damos a la placa, y llaman el que es el cuadro. ¿Por qué ponemos DRIPING? El. 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 Enlace. 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 1. 0. 1. 13. Bueno, el de un. Y un bajo C O Y un bajo PIN Y un bajo REST Esto es 1 Y esto es 1 Y está así en el Si van a poner clic Lo vean así Pero si escribimos ¿Por qué escribimos Como que funciona Un misterio y un diario Así que por lo menos Un misterio y un diario Me quedo conforme Después de que Nada Lo que fíjense es que ya tenemos Una entrada Y tenemos Tenemos una ventaja muy buena Y es que Tenemos Lo que pasa es 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 Detrás nos interesa Nos interesa Hasta acá Ahora Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? a o para sí porque si está botón es uno estamos aprendidos y cuando está bueno Yo no lo hice ni en el ejemplo para ser probable, pero buena práctica, usen eso, porque después por ahí ocurre con las mujeres, porque no están diciendo eso, y cuando empiezo a tirar el número, se pudo ahí, porque ganamos. ¿Y nada? Bueno, tenemos todo lo que voy a buscar en general. Por lo menos por mi parte, nada más. Perfecto. Un comentario, yo plegaba a la pasada de la pasada de San Juan, del señor Asuntos, que les mencionaba recién, de la de Osama de País, que estaban diciendo que no se sienden, que es un pie, un pie, un pie, un pie o un pie, un pie, un pie o un pie, 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 un pie y un pie. En este caso, en una clase pasada, me confié en que estaba acostumbrado con el timer y decía, bueno, canal 1 es 1, puse 1 y explícitamente no dejaba, porque ya no la jugaba a hacerlo, y ya la jugaba a 3, 4. Así que, como buena práctica, siempre utilicen los argumentos que reciben cada una de las noches. Gracias.